Hola amiguitos de Toytester, en esta noche tan estrellada y tan mágica os vamos a contar un cuento pero ¿sabéis quién lo va a contar? Lo va a contar María, una nena creada por IA, por Inteligencia Artificial y es una cuenta cuentos que os va a contar un cuento llamado Un Dinosaurio Diferente muy atentos, porque viene María, que viene, que viene Había una vez un dinosaurio bebé llamado Dino, que vivía en una aldea de dinosaurios en el bosque pero a diferencia de sus hermanos, Dino tenía una pata más larga que las demás al principio los demás dinosaurios se burlaban de él y lo excluían por ser diferente pero Dino no se dejó vencer por esto y decidió salir a explorar el bosque por su cuenta un día, mientras exploraba, Dino descubrió algo increíble, un río de agua dulce que fluía por el bosque inmediatamente corrió de vuelta a la aldea para compartir su descubrimiento con sus hermanos pero cuando llegó se dio cuenta de que ninguno de sus hermanos podía llegar hasta el río ya que eran demasiado grandes y no podían cruzar el puente pequeño que había sobre el río fue entonces cuando Dino se dio cuenta de que su pata más larga podía ser útil ya que le permitía cruzar el puente con facilidad así que decidió ayudar a sus hermanos a llegar hasta el río y les enseñó a beber agua fresca y dulce los demás dinosaurios se sintieron muy agradecidos con Dino y comenzaron a verlo con otros ojos descubrieron que su diferencia no era una debilidad sino una fortaleza y que gracias a ella, Dino les había enseñado algo increíble a partir de ese momento Dino fue aceptado y querido por todos en la aldea y se convirtió en un héroe para todos los dinosaurios y así aprendieron que no importa si alguien es diferente sino que lo importante es valorar a las personas por lo que tienen dentro